¿Cómo estás? 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 GeoGebra. GeoGebra. La vi con GeoGebra. Cuéntenos un poco más. Sí, así mismo. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los que están viendo esta transmisión. Y sí, yo soy profesora de matemáticas. Soy de Paraguay. Y, bueno, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Hoy otra vez con Tommy. Estuve, justamente, soy miembro de la comunidad GeoGebra latinoamericana. GeoGebra es un software de matemáticas, un software abierto. Y estuve dando algunas conferencias al respecto. Estuve también como invitada en el programa Educación y Tecnología del señor Marcelo Taylor desde Formosa. Y estuve, mañana tengo una capacitación y el 21 estaré en un congreso justamente también representando a la comunidad. Y hablando sobre todas las aplicaciones que tiene GeoGebra para la educación híbrida, para profes de matemáticas. Desde México, Juárez. Y en la ciudad de Juárez será el virtual, pero desde México sería la transmisión del congreso. Pero qué bueno, profesora. Ya tiene usted, como lo decíamos acá, la profe Paola tiene una agenda súper apretada todos los días. Y hoy nos va a regalar un espacio donde vamos a hablar de gamificación, ¿cierto? Así mismo. Hoy les traigo la propuesta, en realidad, de lo que es Genialy. Y vamos a ver todo lo que podemos hacer con esta aplicación. Una de las cosas que podemos hacer es gamificar nuestra clase. Les traigo, quiero presentarles la herramienta. Quiero mostrarle alguna de las potencialidades que tiene. Mostrar algunos ejemplos. Y que puedan registrarse en la aplicación, ¿verdad? Y ya seguramente en otra oportunidad vamos a profundizar más en cómo podemos hacer la creación de contenido educativo desde Genialy. Genial. Pues bueno, vamos a dar inicio, profe, con esta certificación para no quitarle mucho tiempo y para que todos estén muy atentos. Todos les recuerdo que hoy se va a hacer el sorteo al final de la certificación, al final de esta primera parte de la certificación. Pues la profe Paola nos va a enseñar a manejar Geniality para hacer gamificación o clases gamificadas. Y luego vamos a hacer el sorteo. Les recuerdo que deben unirse al aula de clase que les compartí para que todos puedan participar en el sorteo. Este es el aula de clase que estoy mostrando aquí en pantalla. Ese es el código. ¿Cómo se unen? Simplemente tocando ese link, se unen al aula de clase y empiezan a participar en el sorteo. Al final vamos a hacer ese sorteo. ¿Listo? Entonces, profe, cuando usted me diga, compartimos pantalla y empieza. Perfecto, Fabián. Bueno, antes quiero decirte que si hay alguna pregunta de los profes, entonces me interrumpís nomás y vamos respondiendo sobre la marcha, ¿sí? Claro que sí, claro que sí, profe, claro que sí. Bueno, antes de que empiece, profe, le quiero contar que hoy es el grito de la independencia en México. Ah, sí. Entonces, pues un saludo a todos los profes que tenemos de por acá de Guatemala, de México, perdón, que son un montón. Fuimos desde Ciudad de Juárez hasta Oaxaca, veo profes, pasando por muchos estados como Quintana Roo, como Ciudad de México, como Durango, como Chihuahua, como, bueno, veo aquí muchos, muchos estados como Ciudad de México, Estado de México. Vienen desde Chiapas, bueno, en fin, aquí está Oaxaca, bueno, de verdad, aquí está un Viva México del profe Freddy Díaz que nos manda por acá. Oíse el grito a la medianoche, entonces, felicitaciones a todos. Y bueno, profe, cuando usted me diga. Un saludo a todos los profes mexicanos. Sí, ya puedo, voy a compartir pantalla, entonces, Fabián, y podemos iniciar. Listo. Voy a ponerla por acá. Profe, ya todos ven su pantalla cuando quiera. Bueno, hoy quiero hablarles de una aplicación que, como su nombre lo dice, es genial. Esta aplicación es la aplicación de Genialy. Y lo que vamos a ver, entonces, es, vamos a hacer una introducción, en realidad, al día de hoy, sobre esta aplicación. Y para empezar, vamos a hablar un poquito de qué es Genialy. Supongo que ya habrán escuchado hablar de la aplicación, habrán visto algunas presentaciones, pero hoy vamos a hablar en forma más general de todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Genialy es una herramienta que lo que permite es la creación de contenido interactivo y animado de manera fácil y rápida. Imagínense, aquí están viendo ustedes una imagen animada de Genialy de una de las plantillas. Entonces, lo que permite esta aplicación es que todo ese contenido, que de repente los profes, cuando estamos desarrollando alguna disciplina, lo damos en forma estática, a lo mejor con un PDF, con un documento de Word, podamos volcar eso a lo interactivo y hacer que esa presentación de la clase sea animada e interactiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor cuando utiliza esta aplicación? El profesor puede crear infografías, guías, presentaciones interactivas, puede crear juegos, puede utilizar Genialy para hacer un escape room y todo eso para llamar la atención del alumnado. Con Genialy podemos focalizar la información integrando contenidos en diferentes formatos multimedia porque admite la inserción de videos, de páginas web, podemos insertar cualquier contenido con el código embed, podemos compartir un enlace, podemos hacer una imagen interactiva y también, obviamente, documentos de texto y PDF. El profesor que utiliza Genialy potencia toda su competencia digital. En estos tiempos donde la era digital está en auge, entonces nosotros tenemos como docentes la responsabilidad de poder actualizarnos también y empezar a usar este tipo de herramientas y, entonces, dejar un poco ya de lado todo ese desarrollo de clases estático y volvernos a lo interactivo que es, en este momento, la forma en la que aprenden nuestros estudiantes. El alumno, por su parte, cuando utilizamos Genialy pasa a tomar el control del aprendizaje porque con esta aplicación y si la preparamos, si preparamos nuestra clase correctamente, lo que hace el alumno es que él va haciendo todo el aprendizaje a su propio ritmo. Nosotros podemos cargar el contenido, cargamos contenidos en capas de diferentes sitios web y el alumno va tomando el control de ese aprendizaje y va yendo a su ritmo por cada uno de los contenidos que nosotros vamos proponiéndoles. Por supuesto, también desarrolla su competencia digital y Genialy se acomoda al estilo de aprendizaje del alumno. Algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta. Decidí yo mostrar esta herramienta. Hay un montón de aplicaciones en la web que podemos utilizar, pero yo me decidí por esta porque creo que es la más completa. Tiene un elemento que es lo que hace que esta aplicación sea buenísima, que es la interactividad. Es decir, me va a permitir a mí colocar diferentes tipos de interactividades a los elementos que yo vaya agregando a las plantillas. Tiene una gran variedad de plantillas disponibles y en estas plantillas están disponibles en forma gratuita. Semanalmente van saliendo nuevas plantillas que el profesor puede tomar, cargar el contenido, son todas editables, y utilizarlas para el desarrollo de sus clases. También otra ventaja de utilizar Genialy es la integración que tiene con otras plataformas. Yo puedo integrar perfectamente un contenido que prepare en Genialy con cualquier otra plataforma o LMS como Classroom, Microsoft Teams, Canva, Schoology y otras plataformas más. Tiene esa integración por LTI con esas plataformas, así que cualquiera sea la aula virtual que ustedes estén utilizando, pueden integrarla también a un Genialy. También nos permite colocar diferentes tipos de animaciones. La que están viendo en este momento, fíjense que estos cuatro gráficos están constantemente en movimiento. Esa sería una animación del tipo continua, que vamos a ver más adelante cómo podemos agregar. Y fíjense que la presentación que ustedes están viendo en este momento la estoy haciendo justamente con esta aplicación. La estoy haciendo con un Genialy. Veamos entonces cómo podemos registrarnos para poder empezar a utilizar. Para registrarnos, nos dirigimos a la dirección www.genial.ly. Algunos leen la aplicación como Genialy, otros como Genialy, pero es más conocida como Genialy. Entonces, aquí nosotros podemos crear nuestra cuenta gratis. Aquí podemos registrarnos y ya sí ya tenemos una cuenta directamente. Aquí podemos iniciar sesión. El paso dos sería registrarnos, porque podemos hacerlo escribiendo nuestro correo electrónico y una contraseña o seleccionando registrarse con una cuenta de Google o con una cuenta de Microsoft también. Seleccionamos la cuenta y ya estamos registrados en esta aplicación. El tercer paso sería elegir cuál es la opción que más nos representa. En este caso, si vamos a utilizar Genialy en el ámbito corporativo, para creación de contenidos digitales netamente, o si vamos a utilizarla para educación. Y dentro de educación hay diferentes categorías que podemos elegir. Elegir, y esto en realidad lo que hace es filtrar la cantidad de plantillas que Genialy va a proponernos. Si yo elijo educación y elijo, por ejemplo, educación primaria, todas las plantillas que Genialy me propone serían del nivel de primaria. Luego de elegir el nivel en el que estoy, tengo que elegir un rol. En este caso decir si soy profesor, si soy alumno, si soy el diseñador, etc. Y con esos tres pasos ya estamos registrados en la aplicación Profes. Muy fáciles los pasos. Una vez que nos registramos, entonces, nuestra página principal o la página de aterrizaje de la aplicación es este panel que están viendo, donde nosotros tenemos aquí la posibilidad de crear un Genialy, que es lo que vamos a ver hoy. Aquí a la derecha, en el margen superior derecho, tenemos nuestra cuenta, donde podemos agregar una foto de perfil y hacer algunas configuraciones de la cuenta. Genialy tiene una versión gratuita y también tiene una versión de pago. En este taller yo voy a mostrar todo lo que se puede hacer con una cuenta gratuita. Y después podríamos hablar de las ventajas que tendrían si tuvieran una versión de pago. ¿Qué podemos crear con Genialy? Fíjense que tenemos 12 diferentes contenidos que podemos crear con Genialy. Una presentación, podemos crear dossier o informes, podemos crear gamificación, una guía, una infografía, una imagen interactiva, una video presentación. Y también tenemos la opción de comenzar con una presentación en blanco y luego pasar a ese nivel ya de diseñadores. En realidad Genialy nos propone un montón de plantillas y lo que yo les recomiendo es que vayan trabajando primero con esas plantillas, modificando el contenido de las plantillas, pero ya más adelante, cuando tengan un poco más de experiencia utilizando la aplicación, que empiecen a crear sus propios contenidos desde cero. Cuando seleccionamos crear una presentación, fíjense, en este caso aquí están todos los tipos de creaciones que podemos hacer. Si seleccionamos presentación, aparecen todas las plantillas que tienen que ver con presentación. Y aquí arriba podemos filtrar para que la aplicación me muestre solo aquellas plantillas que son gratuitas o las plantillas que también son premium. Entonces, podemos elegir cualquier plantilla y empezar a trabajar con ellas. Por ejemplo, si elijo una presentación, el siguiente paso será seleccionar cuáles de estas plantillas voy a utilizar. En este caso, fíjense, seleccioné la plantilla, me muestra todas las páginas que tiene la plantilla y yo puedo seleccionar todas las páginas o elegir solamente alguna de ellas. Si yo selecciono las páginas que quiero utilizar, ya voy al panel de edición. Entonces, repasemos un poquito los pasos hasta aquí. Me registro con tres pasos básicos, entro al panel, selecciono un tipo de contenido que quiero crear. En este caso, yo seleccioné presentación. La aplicación me muestra todas las plantillas disponibles en forma gratuita sobre presentación. Elijo una plantilla, la que quiero utilizar. Me muestra genial y cuáles son las páginas que tiene. Selecciono todas las páginas o aquellas que quiero utilizar. Y luego, al pulsar sobre abrir, me lleva a este que es el panel de edición. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar, profes, y vamos a ser diseñadores. Todo esto es editable. Entonces, aquí en el margen izquierdo, en la barra lateral izquierda, están las herramientas de edición justamente. En este momento está tildado en páginas. Así que yo veo aquí todas las páginas que posee Genially. Y aquí tiene una imagen que es una imagen interactiva y tiene algunos elementos de texto que lo que ya hago es pulsar sobre ellos y voy editando el contenido. ¿Qué cosa podemos agregar? ¿Cuáles son nuestras herramientas de edición? Tenemos 7 en total. En esta primera, si selecciono texto, lo que voy a hacer es agregar un texto. Ahí puedo agregar un texto donde puedo seleccionar qué tipo de texto es, de acuerdo al tamaño, si va a ser un título, un subtítulo, o a lo mejor un listado de cosas. Seleccionando el segundo, la segunda opción que dice imagen, yo puedo agregar cualquier imagen a un Genially. La aplicación tiene una galería de imágenes con fondo transparente o en formato PNG. También tiene fotos y tiene otras imágenes, pero también nos da la posibilidad de que nosotros insertemos imágenes desde el ordenador. En el tercer icono donde aparecen los recursos, podemos agregar recursos como formas, podemos agregar gráficos dinámicos. Si selecciono, por ejemplo, un gráfico del tipo circular, este gráfico también es editable, se abre una hoja de cálculo, yo cargo los datos en la hoja de cálculo y se genera el gráfico circular a partir de los datos que yo cargo. Así que podemos hacer un informe estadístico en minutos. Y tenemos otros elementos más, ¿verdad? Del tipo recursos. En la parte de recursos interactivos, tenemos un montón de íconos, tenemos botones de texto, tenemos botones para redes sociales, si queremos agregar esas cosas a nuestra presentación. También tenemos la opción de insertar. En esta opción nosotros podemos insertar los diferentes contenidos. Un audio. En el caso del audio, podemos insertar un audio solamente con la cuenta premium. Con la cuenta gratuita podemos grabar un audio. Yo voy a mostrarles después en los ejemplos un Genially que yo creé desde cero, que era un juego que preparé para chicos de primaria, del área de matemáticas, y a cada una de las páginas fui agregando audios. Entonces, un juego que el chico puede hacer de principio a fin, solo, no necesita del acompañamiento del docente. Profe Paola, le interrumpo un segundo con una pregunta de la profe Carmen Elizabeth Arcinier, que está en Santander, Colombia. Ella me pregunta, o nos pregunta, o le pregunta más bien, los breakouts educativos no son tan sencillos. Estoy estancada y no es tan fácil, pero ahí vamos. ¿Podemos ayudarle con esos breakouts que ella nos habla ahí? Justamente, Fabián, yo estuve conversando de eso con Sergio. Yo puedo hacer, pero necesitaríamos una sesión completa para hacer, para mostrar lo que es un breakout. ¿Por qué? Puedo mostrar uno con una plantilla ya de Genially, que lo que tenemos que hacer es cargar contenidos. Podemos mostrar eso al final. Pero para crearlo desde cero, justamente les voy a mostrar uno que creé. Hay una serie de capacidades, digamos, de razonamiento lógico que tenemos que tener, además del uso de la herramienta. Porque debemos diseñar en papel y tenemos que tener muy claro el objetivo con el cual estamos creando para poder armar, digamos, la secuencia lógica y, bueno, con las herramientas de Genially hacer todo lo que se refiere a las interactividades, los hipervínculos, etcétera. Entonces, sería buenísimo, Fabián, que hiciéramos después una sesión completa solamente hablando de cómo crear desde cero un breakout. No sé qué le parece a la plaza. Comprometidos en hacer una sesión completa para que nos enseñe a hacer breakouts en Genial. Así mismo. Sí. Ah, bueno, tranquila. Sigue, sigue. No, no, te escucho, Fabián, te escucho. Ah, ok. Hay una pregunta también que nos dicen por acá de Capi Ordoñez, que nos pregunta si todo es editable y si se puede guardar el archivo. Muy buena pregunta. Todo es editable. Entonces, Genially es una aplicación web con la cuenta gratuita. Lo que hacemos es nos registramos y toda la presentación que armamos se guarda en nuestro perfil. ¿Sí? Se guarda, entonces, en un sitio web. Una vez que yo lo publico, porque cuando yo voy trabajando sobre la plantilla, está en modo borrador. Cuando yo terminé y le digo publicar, se publica en la web, ¿sí? Entonces, está disponible, digamos, para todos los profes que usen Genial y de repente pueden encontrar la plantilla que nosotros publicamos. Eso sería con una cuenta gratuita, Fabián. Si tengo una cuenta de pago con la cuenta pro, que creo que está algo así como 60 dólares anuales, o sea, no se paga en forma anual, uno sí puede colocar en privado y puede descargar en un formato HTML para después colgarlo en cualquier sitio web. Entonces, podemos descargar la aplicación incluso para usar la presentación o el juego que hayamos hecho y podemos utilizarlo sin conexión, pero solamente con la cuenta de pago. Vale, perfecto. Ya, creo que esas son dos preguntas. Aquí muchos nos están diciendo que la capacitación en breakout sí la requieren urgentemente, pero eso será más adelante que la propongamos. Ya les contaremos cómo. Aquí el profe Freddy también nos dice que por favor nos ayuden con eso. Bueno, hay una pregunta muy interesante que la pensé yo al inicio cuando hablamos de Geniality y es, ¿cuál es la diferencia con Canva? Bueno, la diferencia con Canva, ambas son plataformas de creación de contenido educativo. Canva en realidad tiene también algo de, digamos, para educación, pero Canva más bien está pensado en la creación de contenido para publicidad, específicamente tiene ya los formatos para publicar en Instagram, en Facebook, o sea, todo lo que es redes sociales, ¿verdad? Tiene cierto tipo de interactividad, pero no como Geniality. Geniality tiene cuatro tipos de interactividad que les voy a mostrar ahora, de los cuales Canva no posee. Canva posee dos tipos de interactividad, que es el tipo enlace, es decir, yo puedo colocar un enlace en una hoja de Canva o puedo hacer una vinculación a otra página. Sin embargo, Geniality tiene otro tipo de interactividad que hace que sea mucho más útil en el ámbito educativo. Aparte tiene la posibilidad de la presentación de contenidos por capas, es decir, yo en una sola página puedo colocar un vínculo que lo que hace es, me abro una ventana y en esa ventana me abro otra ventana y así voy colocando contenidos en capas. Esa posibilidad no nos da Canva, sino nos da Geniality. Súper, perfecto. Esas eran como las preguntas que teníamos hasta el momento. Entonces, sigamos, continuamos atentos. Una pregunta que yo sí tengo es, Geniality, que veo por aquí, me la hicieron hace rato, pero la perdí, es, ¿la descargamos en el celular, en la computadora, lo hacemos online? Es una aplicación web. No se descarga, la trabajas en la nube y todas tus creaciones se guardan también en la nube. A menos que, como te dije, así mismo, a menos que tengas, como te digo, una cuenta premium, que lo que te permite es descargarla, pero no trabajarla, no evitarla. Una vez que terminaste tu creación, podés descargarla en un formato HTML y, bueno, podés o colgar en otro sitio web o podés reproducir, digamos, la presentación que hiciste sin conexión. Pero no es editable sin conexión. Necesito estar en la web para poder editar todo. Perfecto. Listo. Continuamos entonces. Entonces, esta es una de las potencialidades justamente que tiene Geniality, el hecho de poder insertar audios, porque yo puedo armar toda una hoja de trabajo para mis estudiantes y ellos pueden ir escuchando mi voz. Yo les voy a mostrar un juego, Carmen, para unos chiquitos de primaria y van siguiendo a su propio ritmo el juego, ¿verdad? Que preparé para ellos. También tenemos la posibilidad de insertar un video de YouTube y de Vimeo y acá, donde tenemos la opción de otros, fíjense que acá está el símbolo del código embed, aquí podemos embedir cualquier contenido que esté en la web y que sea embedible. Es decir, cualquier contenido que tenga un código embed, yo puedo colocarlo en un Geniality. Por ejemplo, otro Geniality que voy a mostrar enseguida. Dentro de un Geniality puedo colocar otro Geniality. De ahí lo que les dije que tiene esa facilidad de poder presentar los contenidos en capas. También puedo insertar contenidos desde estas plataformas que aparecen aquí abajo. Por ejemplo, desde Spotify, desde YouTube Music podría insertar una música, desde Deezer y otras plataformas más. Muy bien. Otra cosa que tenemos es la posibilidad de cambiar los fondos de la plantilla y entre estos fondos tenemos fondos que tienen movimiento, texturas, colores, degradados o podemos agregar nosotros una imagen que querramos colocarla como fondo. Y por último, aquí están las páginas. Entonces, seleccionando páginas yo puedo ir alternando una página nota y ahí es como voy cargando y voy haciendo las vinculaciones para saltar de una página a otra. Esta animación que están viendo aquí también es una animación que tiene una animación del tipo continuo. Fíjense, todo el tiempo está moviéndose y el tipo de animación que le puse es la de pulso. Así que vamos a ir viendo enseguida. Aquí esta es la barra de edición. Entonces, ¿qué es con lo que necesitamos nosotros trabajar para agregar y editar el contenido de una plantilla? Bueno, ¿qué podemos editar en una imagen? Si yo tengo una imagen insertada en una página de Genial y pulsando, haciendo clic sobre esa imagen, aquí arriba aparecen todas las herramientas de edición de imagen. Yo puedo cortar la imagen, puedo copiarla, puedo eliminarla, si coloco el candado sería una imagen que ya queda fija, ya no se puede mover, puedo ordenar, si tengo varios elementos superpuestos, puedo colocar uno arriba del otro, puedo colocarlo como transparencia y puedo recortar la imagen. Y aquí viene la magia de Genial y esto es lo que hace que Genial sea único, el tipo de interactividad que tiene. Fíjense que tiene cuatro tipos de interactividad y vamos a ver un poquito cuáles son. Cuando nosotros pulsamos sobre cualquier elemento que esté en el lienzo de Genial y un texto, una imagen o cualquier otro elemento, entonces lo que aparece son estos cuatro íconos que están aquí arriba. El primer ícono sirve para bloquear el objeto, si fuera un texto o una imagen para que ese objeto ya no pueda moverse en el lienzo. El segundo ícono permite el arrastre, hay algunos juegos que podemos armar para nuestros alumnos donde, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de matemáticas ya que soy de matemáticas, armamos unos diagramas de Ben y colocamos ciertos elementos sueltos y con este elemento el estudiante podrá arrastrarlos y ordenarlos, por ejemplo, hacer una clasificación o ponemos los diagramas de Ben y tienen que arrastrar el elemento a cada conjunto correspondiente, por ejemplo, por dar un ejemplo. Este, esta manito con el dedo índice hacia arriba, este es el que establece la interactividad, así que cuando pulsamos este ícono se abre una ventana con cuatro tipos de interactividad. Entonces, puedo seleccionar un elemento y aplicar una interactividad del tipo etiqueta, ¿sí? Que consiste justamente en esto que están viendo. Fíjense, una interactividad del tipo etiqueta es la interactividad que ocurre de la siguiente manera. Yo coloco el mouse sobre el elemento y aparece una etiqueta que me cuenta de qué se trata el elemento, por ejemplo. En este caso dice despliega una etiqueta al pasar el ratón sobre el elemento. ¿Cuándo se recomienda poner este tipo de interactividad cuando hay poco contenido? Fíjense que a cada uno de estos íconos que están arriba, justamente cuando preparé el Genialy para ustedes, yo les coloqué una interactividad al tipo etiqueta. Cuando me coloco sobre el candado, aparece un texto cortito, una etiqueta, solamente necesito colocar el cursor encima. Esa es una interactividad del tipo etiqueta. Una interactividad del tipo ventana, lo que hace es lo siguiente, al pulsar sobre el elemento, me abre una ventana, ¿sí? Así como están viendo en pantalla. En esta ventana puedo colocar una imagen, puedo colocar un video que se reproduce en el momento sin necesidad de salir de la aplicación, de ahí la integración con otras plataformas que estuvimos viendo. Puedo colocar un texto, puedo colocar una imagen, un enlace, lo que sea, pero se abriría en una ventana más pequeña, como están viendo, ¿sí? Y se recomienda usar este tipo de interactividad cuando lo que quiero mostrar es mucho contenido. Entonces, etiqueta es, coloco el cursor sobre el elemento, se despliega una etiqueta. Ventana, necesito hacer clic sobre el elemento y se abre una ventana que me muestra el contenido. La siguiente que es la interactividad de ir a la página es la que me permite vincular algún elemento de una página de Genially a otra página del Genially. Entonces, cuando selecciono esta opción, lo que ocurre es que me muestra todas las páginas que componen mi presentación y yo selecciono con un clic, aquí me muestra la página actual y selecciono con un clic a qué página quiero que me vincule ese elemento. Por ejemplo, cuando yo haga clic en este ícono que está aquí a la derecha, esta tiene una interactividad al tipo página, entonces me va a llevar a la página anterior, ¿sí? Y luego tenemos la interactividad del tipo enlace que lo que hace en este caso es, yo pego aquí un enlace, ese enlace debe contener el HTTPS antes para que me pueda vincular y aquí puedo seleccionar entre dos opciones de visualización, abrir en una nueva pestaña o en la misma pestaña. Este tipo de interactividad particularmente yo no lo utilizo mucho porque se pierde la integración, porque cuando yo coloco una interactividad tipo enlace, en realidad salgo a mi presentación y voy a otra pestaña o la misma pestaña que ocupaba mi Genially ocupa el sitio web que yo coloqué aquí. Entonces, la interactividad que menos utilizo es la del tipo enlace. Con estas tres ya hacemos maravillas. Entonces, esto es lo que hace que Genially sea diferente a las demás. Bien, ahora voy a pulsar aquí y tengo una interactividad del tipo página porque al pulsarla me lleva a otra página del Genially. ¿Qué podemos editar de un texto que tenemos en Genially? Cuando yo agrego un texto a una presentación, y hago clic sobre el objeto de texto, arriba aparecen todas las herramientas de edición de texto. Puedo cortarlo, borrarlo, bloquearlo, colocarlo como transparente, cambiar el tipo de letra, el tamaño, la alineación, etcétera. Todo lo que se pueda hacer con un texto. Y otra cosa también que hace que Genially sea la potente herramienta que es, es lo que se refiere a animaciones. Fíjense, voy a colocarme aquí sobre animación y ahí aparece la manito. Eso significa que este objeto tiene una interactividad del tipo página porque cuando haga clic sobre ella me va a llevar a otra página. Entonces, ¿qué tipo de animaciones yo puedo colocar a un elemento en Genially? puedo colocar cuatro tipos de animaciones. Yo puedo colocar una animación del tipo entrada que en este caso si selecciono entrada y está pintadito aquí en amarillo, aquí puedo seleccionar que sea una animación de zoom, de enfocar, de aparecer, de remolino. Puedo decir en qué segundo quiero que aparezca ese elemento porque estoy seleccionando una animación de entrada, la velocidad también y si fuera por ejemplo una animación de aparecer, la dirección de la animación. Si quiero que la animación se produzca desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba o desde abajo. Yo puedo seleccionar incluso los cuatro tipos de animaciones en un solo elemento porque puedo seleccionar la animación de entrada y luego una animación continua, por ejemplo, como tenían algunos elementos que vimos antes donde la imagen iba moviéndose. Entonces, esa tenía una animación del tipo continua. Hay otras animaciones que son del tipo ratón encima. Es decir, si selecciono este tipo de animación y yo coloco el mouse sobre ese elemento, solamente ahí ocurre la animación. Si saco el mouse de ese elemento, la animación para. Y después tenemos la animación de salida que ocurriría cuando quiero mostrar varias cosas en una misma página. Entonces, por ejemplo, quiero que aparezca un objeto y a los tantos segundos desaparezca otra vez, por ejemplo. Entonces, estos son todos los tipos de animaciones que tiene Genially y esto es lo que hace que sea la herramienta tan potente que es para la creación de contenido educativo para cualquier área y para cualquier nivel también. Una vez que terminamos de editar, ya vimos cómo se edita, cómo voy a compartir el Genially. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de compartirlo es publicarlo y para publicarlo en la parte superior derecha aparece como un cohete, como el que aparece en Tommy justamente cuando vamos a publicar nuestra clase y publicamos. Con una cuenta gratuita, solamente tenemos la opción de que nuestro Genially quede público en la web y podemos configurar que sea reutilizable o no. Hay muchos profes que se dedican a la elaboración de contenido educativo y colocan esto como reutilizable. ¿Eso qué significa? Que otro docente que entra a buscar plantillas puede encontrar el Genially que yo hice y si está marcado como reutilizable puede editarlo, modificarlo sin alterar obviamente el mío y puede utilizarlo también. Luego tengo que colocarle un título y una descripción que es opcional. Si tengo una cuenta de pago, ahí sí podría colocarlo como privado e incluso protegerlo con una contraseña. Ese sería el paso 1 para poder compartir. El segundo paso una vez que ya lo publicamos le pusimos un título sería, bueno, la opción de compartir. Podemos elegir 3 opciones. Presentar, que es lo que estoy haciendo yo en este momento en una videoconferencia estoy presentando el Genially. Compartir, que sería la segunda opción. Verá, ya vamos a ver cómo podemos compartirlo, en qué formato y con qué enlaces. Y la tercera es la de descargar que como les dije hace un rato, solamente está disponible con una cuenta premium y puedo descargarlo en HTML, en JPG o en PDF. Lo cual, en realidad, HTML sí es lo que yo les recomiendo porque entonces podría reproducirse con las animaciones y todo sin conexión. No vale la pena hacer un Genially y descargarlo en JPG porque se pierde toda la interactividad y las animaciones y tampoco en PDF. Sin embargo, nos da esa opción también. Y el tercer paso sería entonces cómo lo comparto. Si yo selecciono compartir, que era la segunda opción, puedo copiar el enlace, ¿sí? Copio el enlace, lo puedo enviar por WhatsApp, lo puedo enviar a cualquiera de nuestras plataformas, de Classroom, lo puedo pegar en cualquier blog. La segunda opción es la de insertar. Fíjense que este es el símbolo del código embed. Acá se genera un código embed, lo copio y en ese caso lo inserto, es decir, aparece una miniatura de mi Genially en otra página que vamos a ver enseguida. Puedo enviarlo por correo electrónico, puedo compartirlo por redes sociales, directamente en Instagram, en Facebook, creo que en LinkedIn también. y aquí donde dice otros, y esta es una nueva opción, me permite compartir directamente en Microsoft Teams y en Google Classroom si utilizan esas aulas virtuales. y acá tengo unos ejemplos. Los sentidos matemáticos, bienvenidos, somos los agentes Lucas y Mario y buscamos a alguien que nos ayude con una misión. Para ser un agente, primero deben encontrar las pistas secretas en la habitación. ¿Están listos? Bueno, no sé si escucharon el audio, pero hice silencio porque no sé si estoy compartiendo el audio, Fabián. ¿Se escucha, Fabián, ¿se escucha lo que está diciendo el Genially o no? ¿Pero tú? Ya, llegué yo, ya, a todos. El primer audio lo escuchamos muy bien, el nuestro no. Ah, bueno, no, es que yo en realidad no quería todavía que se escuchara, pero como ya lo puse se empezó a reproducirse. Bien, les quiero mostrar aquí unos ejemplos, entonces ya vimos cómo nos registramos, cómo editamos, qué, qué, qué incluye lo que es la interactividad, qué tipo de animaciones podemos colocar. Entonces aquí quiero mostrarles algunos ejemplos y fíjense que yo logré embedir, vieron que antes dijimos cómo se compartía un Genially, entonces logré aquí embedir tres Geniallys y quiero mostrarles algunos de ellos. Aquí tenemos un Genially que es del tipo imagen interactiva, entonces yo una simple imagen en lugar que sea una imagen estática, lo que yo puedo hacer con Genially, aquí voy a colocarlo ahí en pantalla completa, entonces tenemos de fondo lo que es una célula y aquí tenemos elementos interactivos que tienen una animación del tipo continua y de la forma pulso, entonces, por ejemplo, si yo me coloco sobre el núcleo tenemos una interactividad tipo etiqueta, si nos colocamos aquí donde aparece este elemento interactivo, ahí podemos ver, imagínense es lo que puedo insertar acá, puedo insertar un juego de Ducaplay que tiene que ver con la célula y sin salir de la aplicación yo puedo comenzar y puedo empezar a realizar este juego, sin salir de la aplicación, eso es lo que es genial, esa es la integración con otras plataformas que vimos al principio, todo dentro de una misma imagen, si me ubico aquí abajo, yo tengo un video que tiene que ver con la célula y donde el chico no tiene que salir de la página para poder reproducirlo, si puedo colocarlo luego en pantalla completa también y si me ubico acá tiene otra interactividad del tipo etiqueta donde me cuenta, me da una definición de lo que es la célula, entonces, por darles un ejemplo y esto lo hice rápido para poder mostrarles, entonces, coloqué tres tres tipos de elementos, ¿verdad? uno del tipo ventana, otro del tipo insertar una actividad y del tipo añadir etiquetas, esta sería una imagen interactiva, puedo agregar tantos elementos interactivos como quiera y animaciones para esos elementos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que es una guía que nos, esto también lo hice con una plantilla de Genialy, entonces, vamos a mirar en pantalla completa es una guía que empecé a hacer para mis estudiantes, entonces, fíjense que esta plantilla ya está y es realmente muy linda, acá todo esto es editable, yo le coloqué aquí la portada, le puse repaso de matemáticas, el año y aquí, fíjense cómo me coloco sobre esto y tienen unas interactividades del tipo movimiento, entonces, por ejemplo, si voy a la primera página, se abre el libro y aquí tenemos un repaso porque era para hacer retroalimentación sobre un contenido de la unidad 1, entonces, acá hay varios elementos interactivos, para saber todos los elementos interactivos que tiene una hoja de Genialy, aquí a la derecha aparece el mostrar elementos interactivos y ahí me muestra, fíjense, todo lo que es interactivo aquí, entonces, por ejemplo, si hago clic en este elemento interactivo, me muestra un video de YouTube que habla sobre teoría de conjunto que es el tema que estoy mostrando aquí, si coloco aquí, dice noción, notaciones, relación de pertenencia, una unidad y si hago clic aquí, tengo un ejercicio relacionado al tema que está escrito más arriba, entonces, podemos armar una guía digital para nuestros estudiantes donde podemos colocar un video sobre el tema, ese video no necesariamente tiene que ser un video cualquiera de YouTube, puede ser un video que nosotros mismos preparemos, colocarle ejemplos, colocarle PDFs, colocarle imágenes, etcétera, y esta guía es súper completa, ¿sí? Y esto ya está completamente animado, yo puedo editar todo, esto que, estas letras yo puedo colocar acá, en este caso son las letras iniciales de los días de la semana en inglés, yo puedo cambiar así y colocar uno o dos o colocar las letras iniciales de los días de la semana en español y todo esto es editable, ¿sí? Ahora estamos en el formato de presentación, pero si yo voy a la vista editor, todo esto se puede editar, ¿sí? O sea, es súper lindo, podemos armar todo un libro, nosotros, los profes, o incluso yo con los chicos más grandes, yo doy clases en secundaria, de repente les pido que ellos preparen esto, ¿sí? Porque también se puede trabajar en forma colaborativa, entonces, por ejemplo, los chicos se dividen en equipos y cada equipo se encarga de un tema y trabajan sobre el mismo, sobre la misma plantilla, es genial, y luego comparten eso como un trabajo de grupo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, ¿está ahí, Sergio? Sí, profe, volví yo por acá, bueno, ya también está Sergio también, por aquí conectado. Yo no sé si me están viendo, si no me están viendo por ahí, escuché que es que Fisselio está de rumba, no sé, la clase de persona me cree. Sí, sí, Sergio, no sé dónde anda. Pero yo estoy... Bueno, no sé si hay alguna pregunta o sigo. No, continúa, la profe, la profe, creo que una de las personas o las profes que más maneja Geniality es la profe Carmen, que le pide el favor que en algún momento mirara lo que ella lleva para recomendarle o hacerle algunas correcciones o ayudarle en mejorar su contenido. Pero, no, por el momento no hay más preguntas que yo vea por acá, pero si me paso algo... Ah, sí, las páginas, dice el profe Freddy, no sé si lo habían leído ya, que si las profe, las páginas se pueden descargar en tipo imagen. Sí, se pueden, se pueden descargar. Bueno, en realidad, en realidad, para poder descargar tenés que tener una cuenta de pago, ¿sí? solamente si tenés una cuenta de pago puedes descargar en formato JPG, en formato PNG o en formato HTML. De lo contrario, no. Listo, perfecto. No, hasta aquí no tenemos ninguna otra, entonces podemos seguir adelante mientras Sergio se vuelve a conectar. Bueno, entonces, yo les quiero mostrar mi panel principal, ahora voy a salir un rato de mi presentación. Si me contás, Fabián, si siguen viendo mi, siguen viendo que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe, sí, profe, ahí vamos, estamos viendo su pantalla perfectamente. Ok. Estamos viendo el panel de Genialy. Así mismo, entonces fíjense que ahora yo salí un rato de mi presentación y voy a mi panel para que vean la cantidad de contenido que tengo creado. Todo esto que están viendo aquí son juegos que los creé yo desde cero, ¿sí? Voy a compartir con ustedes algunos de ellos. Todos estos son creé desde cero. Esta sí es una plantilla de Genialy, entonces para poder ahondar un poquito más. Les quiero mostrar algunos de ellos para que puedan ver. Este, por ejemplo, que es el de los detectives. Es un juego justamente de lo que estaban pidiendo Fabián y quiero mostrarles solamente para que vean el trabajo que es. Esto lo hice completamente antes de cero, por eso dije que necesitaríamos un taller completo de solamente de breakout. Acá quiero mostrarles este juego. eso mismo, perdón, interrumpo ahí, profe, eso mismo me están diciendo acá que la ven, ven todo lo que está haciendo, pero de pronto les surgen muchas dudas y que tiene que ampliar ese taller. O sea, que ese taller tiene que ampliarse y tiene que hacerse más grande. Lo vamos a hacer, profesor, lo vamos a organizar. Esto está organizado para ahorita, para octubre, entonces le vamos a mandar la información para que ustedes estén atentos a un taller que va a ser mucho más largo y mucho más profundo. Exacto, donde, si usted tiene, profe, cuénteles qué vamos a hacer. Sí, estamos organizando un taller justamente de creación de contenido, es decir, en ese taller sí vamos a mostrarles cómo crear un contenido desde cero, ¿verdad? Primero uno desde una plantilla y luego uno desde cero. Y hoy, bueno, quise hacer una presentación en realidad de la herramienta para que ustedes puedan ver todo el potencial que tiene Genialy y luego ya en un segundo momento tendríamos que hacer el taller. Acá quiero mostrar cuántas páginas, fíjense aquí, esta es mi ministra de edición, ¿verdad? ¿Cuántas páginas y todo el trabajo? ¿Eso es lo que usted ha hecho? ¿O las que ya tiene? No, no, esto dice yo, desde cero, tiene 30 páginas. ¿Eso no son plantillas? ¿Eso ya son realizadas creaciones propias? Incluso te cuento, Fabián, que yo estoy trabajando aquí con el, bueno, estoy trabajando con una empresa a la cual estoy haciendo la creación de los contenidos y uno puede comercializar incluso con un Genialy, con una creación que hace desde cero, ¿sí? Esta creación que están viendo en pantalla, bueno, yo la hice desde cero, entonces, incluso yo puedo comercializar con esta creación, ¿verdad? Todo lo que sea plantilla, creado desde una plantilla, no, pero si es tu creación propia, sí, hasta podés crear contenido educativo y comercializar con esto. Entonces, quiero mostrarles. Hay una pregunta que nos han hecho varias veces, profe, y quiero aprovechar antes de que empecemos a manejar las herramientas y es cuánto cuesta Genial. Bueno, vamos a ver eso en este momento. Yo estoy ahora con una cuenta gratuita, también tengo una cuenta de pago, pero quise entrar con mi insuboría gratuito para que vean todo lo que se puede hacer. Aquí, si pulso sobre pasarme a Premium, vamos a ver los planes que tiene. Acá está. Entonces, esta es una cuenta gratuita que es la que yo estoy usando ahora. Una cuenta de estudiante tiene algunas cosas más y serían uno con un dólar con 25 mensuales. Y esta es la cuenta que yo tengo con mi otro usuario, que es la cuenta EduPro, que son 4,99 por mes, pero se paga en forma anual. ¿Sí? Y aquí, sí. Pero todo lo que estás haciendo lo estás haciendo con la cuenta gratuita en este momento. Tú ingresaste a la cuenta gratuita. Todo lo hice con la cuenta gratuita. Entonces, profes, miren, no es necesario. Lo bueno es, quería que ustedes vieran cuáles son los costos para que ustedes vieran que sí hay valores altos, o sea, 20,82 al mes vienen siendo casi 250, 260 dólares en un año. En un año, así mismo. Y se factura en forma anual, sí. Exacto, se factura en forma anual, o sea, no hay opción de que se registren de cobro mensual, pero con la cuenta gratuita se puede hacer todo lo que ustedes han visto hoy. Entonces, no hay necesidad de tener un sobrecosto de 260 dólares si lo pueden hacer de manera gratuita. Así mismo. ¿Listo? Por aquí hay otra pregunta que decía el profe, aquí está, decía, actualmente hay un espacio dentro de Geniali que permita la interactividad oculta, es decir, son necesidad de los botones, o de pronto hay necesidad de los botones. Muy bien, muy buena pregunta. Geniali tiene un tipo de interactividad que se llama, digamos, transparente, justamente lo usé en este, voy a mostrar algunas cosas que dice aquí, y le responde al profe de paso. Bueno, fíjense que aquí yo lo que hice fue colocar, todo esto son, están separados, ¿verdad? Este es un texto, este es un botón interactivo, aquí voy a botón interactivo y uno de estos, ¿verdad? Entonces, es el que coloqué ahí, que cambié la frase y puse buscar con la lupa. Y aquí coloqué un texto, un audio, que para insertar un audio voy a insertar y aquí pulsa y se graba el audio. Entonces, ese audio está oculto aquí abajo, a ver si puedo moverlo un poquito, aquí está el audio. Sin embargo, ese audio no se ve, porque cuando yo cargo el audio, lo configuro aquí y pongo que se oculte el reproductor y que tenga un autoplay, es decir, cuando paso a esa página, el audio se reproduce, ¿sí? Entonces, grabación de audios, con la cuenta gratuita, no puedo, acá fíjense que me dice, ver planes, porque si yo quiero subir un audio, necesito tener la cuenta pro. Pero no es necesario, yo les voy a mostrar este genial que me quedó súper lindo y lo hice todo con la cuenta gratuita. En otra de las páginas, aquí, fíjense que coloqué una lupa, ¿sí? Y esta lupa se puede mover y hay algunos elementos interactivos aquí que no precisan de botones. Por ejemplo, aquí, dice, busca, tiene que buscar una pista en la habitación y hay algún elemento interactivo. Entonces, hay una opción aquí, justamente en elementos interactivos, si voy hasta abajo, que dice área invisible. Entonces, yo puedo arrastrar esto, fíjense como ahí, no sé si se ve, puedo arrastrar y puedo hacer que un área sea interactiva. Por ejemplo, esta taza. Esta taza que está aquí, voy a volver a interactiva. Fíjense, ahí. Cuando pulso encima y selecciono el elemento de interactividad, voy a ponerle una etiqueta, por ejemplo. Y voy a ponerle una, sigue buscando, porque estamos buscando una pista, ¿verdad? Para que vean, de repente, en realidad, es bastante fácil. Como les digo, es, acá voy a colocarle en centrado, es fácil si ya tengo bien definido qué es lo que quiero hacer, por eso es muy importante, ahí, sigue buscando, fíjense, y aquí guardo los cambios, aquí arriba, guardo los cambios. Entonces, esto no estaba al principio, ahora está. Cuando el estudiante, voy a previsualizar aquí, previsualizar, en esta página. busca la pista en la habitación, resuelve el problema y consigue el primer número secreto. Debe expulsar sobre algún elemento que parezca sospechoso en la habitación. Bueno, no sé, Fabián, si se escuchó el audio, pero había un audio de fondo, ¿verdad? Sí, sí, se estaba escuchando, se estaba escuchando. Genial. Bueno, ese fue el audio que grabé antes, pero no se ve el reproductor, ¿verdad? Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer es ir buscando, fíjense, voy a mover el cursor y cuando llega la taza, que esto acaba de agregarlo, me dice, sigue buscando, ¿sí? Agregue una zona de interactividad invisible y una, y le coloque una interactividad al tipo de etiqueta, entonces cuando llega ahí el estudiante, aparece, sigue buscando, ¿se entiende? Aquí, cuando nos movemos, aquí hay otra interactividad donde sí está la pista que tenía que buscar y cuando pulso ahí, me abre. Ahora abre el sobre. Entonces, me va guiando, ahí abre el sobre y comienza con la primera misión, ¿verdad? Entonces, voy otra vez a la vista de edición. En realidad es un trabajo bastante, bastante arduo, pero una vez que creas el primero, después ya es súper fácil, ¿verdad? En este incluso coloqué un candado, ¿no saben todo el razonamiento que se tiene que hacer? Aquí voy a mostrarles un poquito. Aquí se configura un candado incluso. Yo les voy a compartir este para que después hagan el juego, ¿verdad? Donde tiene que insertar los números. Todos estos números tienen interactividad, miren, ¿está? uno de ellos. Entonces, me tomaría más o menos una sesión completa, Fabián, mostrar cómo crear un candado, ¿sí? Porque esto es un juego lógico, ¿verdad? Como soy profe de matemáticas, esto me encanta. Entonces, bueno, me resulta más fácil. Bueno, no sé si les parece y les comparto un ratito. No vamos a llegar a todas las 30, pero para que vean cómo iría yendo el estudiante si es que compartimos este genio. ¿te parece, Fabián? Perfecto, me parece perfecto, profe. Antes de eso, hay una pregunta del profe Ricardo Zoe y me dice, bueno, la pregunta es para la profe Paola, ¿no? Maestra Paola, ¿puedo descargar lo que realicé en Geniali en mi computadora y puedo usarlo sin internet o es solamente online? Solamente con la versión premium, con la versión gratuita, no. Yo que estoy, ahora estoy con mi usuario gratuito, todas mis plantillas están disponibles aquí, voy a ir a mi panel principal, a ver, voy a mi panel, ahí se está abriendo, tarda unos segunditos y acá están todas mis creaciones, pero todas están en la web, ¿sí? Entonces, desde aquí, otra cosa también que me olvidé de comentarles, yo puedo compartir, puedo colocar un colaborador y esta opción de descarga, ¿sí? Esta es la opción de descarga, me dice, solamente se puede descargar con un plan, ¿sí? Fíjense que estoy yo con un plan de estudiante ya pueden descargar, el de estudiante creo que era un dólar con 25 mensual, ya te da la opción de descargar y visualizar sin conexión, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora voy a ir a este de los detectives, voy a ir directamente a previsualizar y voy a cerrar la boca porque van a escuchar el audio del delifueguitos y comparto un rato, Fabián. Dale. Detectives matemáticos, bienvenidos, somos los agentes Lucas y Mario y buscamos a alguien que nos ayude en la misión. Para ser un agente, primero deben encontrar las pistas secretas en la habitación. ¿Están listos? Muy bien, entonces, ese es el audio que ya grabé, entonces aquí aparece, fíjense, esta es una interactividad del tipo, primero coloqué una animación de que apareciera luego que terminara el audio, eso se configura, y luego una animación del tipo pulso para que el chico que está trabajando con esto sepa que tiene que hacer clic ahí. Arrastra la lupa y en las indicaciones para encontrar la primera pista. Muy bien, ahí termina el audio, entonces lo que hace el estudiante es mover, acá dice más a la izquierda, va moviendo la lupa, sigue buscando, estás muy cerca y aquí encuentra la pista, entonces hace clic ahí. Bien hecho, encontraste el mapa con las pistas para resolver el caso. La misión será visitar cada ubicación que aparece en el mapa y conseguir el número secreto que necesitaremos más adelante. Mucha suerte, tú puedes. Muy bien, entonces fíjense que hay un mapa con cuatro locaciones y lo que tiene que hacer el estudiante es ir pasando las misiones. En mi caso son misiones matemáticas, pero esto puede ser misiones sobre cualquier disciplina que ustedes estén impartiendo, por ejemplo, para ver cómo ellos están entendiendo un contenido y pueden asignar y pueden asignar incluso algún puntaje al que llegue al final, ¿sí? Porque si no van respondiendo correctamente quedan estancados, ¿verdad? Entonces tienen que llegar al final. De eso se trata un breakout. Bueno, hacemos clic aquí. Busca la pista en la habitación, resuelve el problema y consigue el primer número secreto. Debes pulsar sobre algún elemento que parezca sospechoso en la habitación. Muy bien. Y ahí lo que dijimos, va buscando. Esto lo agregamos recién y vieron lo rápido que se agrega. Era una zona interactiva invisible, así que cuando lo coloca el cursor ahí aparece una etiqueta, sigue buscando y así podemos colocar varios que vayan despistando, digamos, y luego llega a la pista. Muy bien. Y acá está la, como les dije, era en matemáticas. Entonces dice, adivina el número siguiendo las siguientes pistas. Este es el número y faltan 3 cifras. Entonces, las pistas son, tiene 7 decenas, que si nos fijamos aquí en las 3 opciones, las 3 tienen 7 decenas. El número es menor que 6.790.570. Vemos cuáles son menores que ese número. La cifra que ocupa el lugar de las unidades de 1.000 es el triple de las cifras de las unidades. Fíjense que acá yo estoy evaluando con este, Genially. Estoy evaluando, esto es para quinto grado de primaria aquí de Paraguay. Y lo que estoy evaluando es la parte de números, escritura de números hasta la unidad de millón, ¿verdad? Tiene que conocer unidades de 1.000, decenas de 1.000, etcétera, etcétera. Y manejar todo esto que está aquí. Entonces, vamos a suponer que elige 1 y, por ejemplo, este es el medio que no es la respuesta correcta y le dice este número no cumple con la pista 4. Todo eso tengo que configurar yo cuando creo el Genially. Entonces, si nos fijamos en la pista 4, decía que es un número impar, pero este es un número par. Entonces, vamos buscando y ahí encontramos. Hacemos clic ahí y el primer número es el 4. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Pues tomar nota del 4 y luego seguir. Acá dice volver a mapa. Muy bien. Y ahí ya tenemos la segunda alocación, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta ahí porque esto es muy largo, Fabián. O sea, es un trabajo, como te digo, muy tedioso, pero ya entienden la lógica del juego, ¿verdad? Cuando llega al final y es más, no puede, el estudiante no puede avanzar ni retroceder. O sea, se queda estancado aquí si no logra responder a las siguientes, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se configura? A ver, voy a ir otra vez a mi vista de editor. Un segundo. Voy a editar. Siempre se puede editar y los cambios se guardan automáticamente, ¿verdad? Al finalizar la creación, digamos, del juego, si fuera un juego, en el caso de una presentación no es necesaria, pero al finalizar, aquí abajo, nosotros debemos configurar la navegación. Entonces, selecciono aquí la opción de navegación y tengo que poner el modo de navegación de Microsite. El modo estándar, con el modo estándar aparecerían los botones de ir a la siguiente página o a la anterior, cosa que haría que mi juego no tuviera sentido. De repente, esos errores cometen algunos flojes y no saben por qué no salió el juego. Entonces, el modo de navegación debe ser Microsite, una cosa importante que tienen que configurar. Otra cosa importante a configurar también es aquí en estas 3 rayitas que están aquí y en la parte de preferencias o de ajustes, yo puedo seleccionar, por ejemplo, el indicador de interactividad. Si va a estar habilitado o no, el indicador de arrastrable, si va a estar habilitado o no y si es un juego, esto tiene que estar deshabilitado. Entonces, algunos tips que son muy importantes y que de repente, por no, por tener desconocimiento de esos tips, de repente, arman un juego súper lindo, pero no nos cumple con el objetivo porque no se terminó de configurar. ¿Hay algunas preguntitas, Fabián? No, profe, por ahora no tenemos ninguna pregunta acá. Bueno, creo que es una pregunta, pero no estoy seguro, pero lo voy a hacer. La del profe nos dice, ¿esto permite que varios al mismo tiempo jueguen y digan quiénes van de primeros? No, en realidad no. Una de las desventajas, ya vimos miles de ventajas, pero una de las desventajas que tiene Genially es que, bueno, yo esto comparto y solamente puedo jugarlo un estudiante por vez. No es, no tiene el modo interactivo, no tiene el modo colaborativo, pero te comento que justamente participé de una capacitación la semana pasada sobre Genially y están viendo esa posibilidad de que sea colaborativo. ¿Eso qué significa? Que varios estudiantes en forma simultánea puedan, digamos, estar trabajando sobre el mismo Genially. De momento no se puede. Otra cosa que no se puede, Fabián, y que también en realidad eso sí se podría solucionar de otra forma es que si yo comparto con mi estudiante un Genially yo no recibo un reporte como docente. Es decir, yo te comparto Genially, bueno, vos Fabián haces, llegas al final, pero yo no recibo un reporte. Sin embargo, con la herramienta de insertar nosotros podemos solucionar eso porque podemos poner en la última página de nuestro Genially, por ejemplo, aquí, esta es la última página, aquí podemos insertar un formulario, un Google Forms o un Microsoft Forms, ¿sí? Entonces, creas tu formulario aparte, aquí pones registrar mi nombre o algo por el estilo, entonces ahí ingresa el estudiante, carga sus datos en el Forms y ahí sí vos recibes un reporte en Google Forms de que el estudiante si pudo cargar sus datos es porque llegó al final. No sé si se entiende. Profe, sí, hasta ahora vamos, vamos bien, creo que todos en el chat están muy emocionados de verdad con todo lo que ha aprendido el diálogo. Tienen que participar del próximo taller donde vamos a mostrar cómo crear esto ya desde cero. Hoy quise mostrarles una vista general. Bueno, voy a volver, vamos terminando porque ya el tiempo se acaba, quiero volver a mi presentación para la parte final que estamos aquí. Entonces, vimos algunos ejemplos y me gustaría saber qué les pareció la herramienta que mostramos hoy. Entonces, ahí estoy compartiendo en pantalla un código QR que me gustaría que puedan escanearlo y escribir, me pueden escribir hasta tres frases o palabras de qué les pareció esta herramienta que vimos hoy para que esto también me sirva a mí y pueda ver qué necesito mejorar para el próximo taller. Pueden escanear el código QR o pueden también dirigirse a esta dirección y cargar este código. Voy a copiar aquí el link. No sé si puedo compartírtelo, Sergio, en el... Claro que sí, pero puedes compartirlo ya mismo por el chat y yo se los envío a todos los maestros para que por favor vayan y allí valoren esta actividad que vimos el día de hoy. Es la primera parte, maestros, de este proceso de certificación. Son cuatro sesiones que la primera la quisimos hacer con la maestra Paula por el conocimiento realmente. No se hemos dado cuenta que la maestra Paula tiene mucho conocimiento. De hecho, no sé si lo hablaron al inicio porque yo les cuento por vez que estoy de viaje. En este momento estoy en el aeropuerto y van a escuchar mucho ruido y mi internet está intermitente y bueno. Pero la idea y la quisimos traer a ella porque la maestra tiene una sesión muy completa con diferentes fascículos que son creo que 20 profes y no estoy mal. Son 20, sí. Son 20 fascículos con diferentes temáticas, no solamente genial. Son muchísimos más. Entonces, vamos a tener un taller también privado con la maestra para los que se quieran inscribir por el grupo de Telegram también les vamos a compartir todas las bromas para que lo tengan ahí muy presente. Ya les voy a compartir el link para que valoren y le dejen los comentarios que ustedes quieran a la maestra Paola. listo. vamos a poner acá como una especie de encuesta para que nos cuenten todos los que están acá. Ahí, pues, estoy compartiendo de nuevo mi pantalla. Sergio, si podría poner ya están, ya ingresaron algunos docentes y ya están comentando. Me gustaría que puedan dejar su comentario referente a la aplicación. Claro que sí, miren, acá también ingresé, les voy a aparecer algo así, donde son tres casillas donde ponemos como las frases fundamentales, algún consejo, cómo les pareció, vamos a poner entonces ahí toda la información. Prove, como siempre nosotros felices de tenerlos hasta acá. Qué bueno, qué bueno. De verdad que en cada taller que usted está todos quedamos contentos, todos quedamos felices, todos quedamos con muchísimo conocimiento acerca de las herramientas porque no solamente hemos visto Geniali, es más, si ustedes no saben profes, tenemos acá en YouTube, los que están en YouTube y en Facebook, tenemos un taller de GeoGebra, vea, brutal, muy, muy bueno, a mí personalmente me gustó mucho porque no sabía, yo lo usaba como palo básico, pero con lo que vemos con la maestra de Geniali, eso fue otra cosa. Entonces los invito para que puedan en este caso maestros buscar ese taller de GeoGebra que está acá en Tommy Digital y en Facebook. Así mismo Sergio, bueno y muy contento, voy a leer algunas de las frases, fíjense, esta aplicación que estamos viendo se llama Mentimeter y es genial para hacer encuestas también en forma súper rápida, genera un código QR para que el que está del otro lado de la exposición pueda escanearlo y pueda cargar. Esta es una nube de palabras, entonces a medida que van cargando las palabras se armó una nube y las palabras que se repitieron más pues aparecen más grandes, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta porque veo que pusieron excelente, muy interactivo, muy interesante, muy buen apoyo educativo, aprendió mucho, gracias maestra Paola, estoy súper contenta y así como dijiste Sergio, yo aquí en mi país escribo unos fascículos para uno de los diarios más importantes sobre herramientas digitales, son 20 fascículos, es un curso que duró prácticamente un año y uno de los fascículos que escribí tuvo que ver justamente con Genial. Tenemos otros temas muy interesantes sobre herramientas digitales que queremos también compartir con ustedes en algún momento, ¿verdad? Súper, entonces la invitación también es que a que la sigan ustedes por Facebook, ¿cómo aparece en Facebook la profesora Paola? Bueno, yo en Facebook tengo un grupo con 7 mil docentes que me siguen, comenzamos con docentes de Paraguay pero allá tengo seguidores de toda Latinoamérica que se llama Clases Virtuales con la profesora Paola Rodríguez, ese es el nombre y ahí voy subiendo las diferentes publicaciones, las conferencias que hago, el encuentro en vivo mostrando alguna herramienta, entonces, Clases Virtuales con la profesora Paola Rodríguez es un grupo cerrado, solicitan ingresar al grupo y vamos a aceptarles con mucho gusto para poder compartir un montón de herramientas muy interesantes para las clases virtuales, híbridas y presenciales. Bueno, súper contenta Sergio, yo con esto, bueno, yo con esto termino, no sé si hay alguna pregunta más. Profe, por acá muchas felicitaciones, muchas cosas bonitas, muchos mensajes bonitos, de verdad que y agradecimiento por usted, yo de hecho acá me tomé el trabajo ya de buscar el grupo en Facebook y les voy a compartir el link que los va a llevar directamente, entonces maestros para que se puedan unir, ahí se los dejo financiar. Maestra Paola, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el espacio, por todo el conocimiento que nos brinda. Gracias a ustedes por la invitación y espero que se puedan inscribir al taller que vamos a hacer privado sobre Geniali y cómo hacer un escape room, cómo hacer un breakout para poder trabajar con nuestros estudiantes y con esta aplicación que es buenísima. Genial, profe, muchísimas gracias. Una feliz noche. Igualmente. Chao. Saludos. Bueno maestros, ahora sí, quedamos nosotros y hay algo súper importante hoy y es el taller, es el, digamos que la prueba básicamente porque todos los maestros que pertenecen a nuestro grupo de Telegram hoy tienen la posibilidad de ganarse un comisiente, entonces solamente los maestros que pertenezcan al aula que se les compartió hace un rato y esos participantes que están allí en el aula pues van a ser los que tienen la posibilidad en este caso de participar para ganarse un comisiente. Entonces les voy a compartir de nuevo acá el link para que ustedes puedan ingresar los que faltan que yo veo acá más conectados de los que están en el grupo, entonces los que faltan van a ingresar a este link, se van a unir al aula y ya les voy a compartir entonces una clase. Vamos a tener alrededor de 5 minutos para realizar, son 3 preguntas, ustedes ya saben la metodología, simplemente van a realizar las actividades que están allí, va a quedar en este caso por esos 5 minutos lo pueden hacer las veces que quieran y el primero que quede primero cuando la clase ya se cierre pues va a ser la persona que va en este caso a ganarse el domicilio. Les voy a compartir acá el link, únanse ya porque les voy a dejar ya mismo entonces la clase para que la puedan realizar. Ojo, maestros, importantísimo, si nosotros ya ganamos la idea es dejar ganar a otros porque yo sé que por ahí está el maestro Carlos que ya tiene dos tomis no sabe nada de los demás pero la idea obviamente es que podamos o todos participar pero también que otros maestros puedan ganarse su comisión para que dos tomis o tres ya en este caso tres entonces les voy a compartir ya mismo el link y la clase para que empecemos todos a participar de nuestra clase que les va a aparecer en este preciso momento les voy a compartir es más les voy a compartir acá mi pantalla para que ustedes vean que ya vamos a ver o les voy a ahora sí les voy a programar a nuestro grupo la prueba listo programar la clase ahora acá clic en programar en un segundito muy bien ahora sí y se las voy a dejar hoy mismo 15 la vamos a dejar hasta las 6 vamos a poner hasta las 6 y 30 pero ustedes saben que hasta las 6 y 30 no la podemos dejar porque se nos alarga muchísimo el taller entonces hasta las 6 y 25 va a quedar habilita va a quedar habilita esta clase la voy a añadir es permitir descargar la clase para que los que quieran puedan en este caso importantísimo maestros realizarlas en internet importante también antes de que ingresen a la clase vayan y si tienen otro dispositivo para que no se desconecten del taller y la puedan realizar ahora sí añadir vamos a añadirle al grupo que es dominante sorteo 2007 ahí está ¿cuántas veces? ilimitado ya sabemos que es hasta las 25 6 y 25 ahora sistema de puntos vamos a poner modo competencia claro que sí opción de respuesta aleatoria y mostrar respuestas no porque como lo pueden hacer ilimitado en este caso las respuestas no las vayan a ver ahora sí maestros falta yo creo que ya estos son todos los ajustes que vamos a hacer vamos a tener 5 minutos para realizar las veces que queramos esta prueba ahora sí le voy a decir programada y ustedes van a ver ya mismo al aula de clase para que empiecen entonces a realizar esta clase yo en este caso les voy a ir mostrando cómo vamos quienes se están uniendo al aula y quienes ya empezaron a hacer cómo van punteando ustedes ya saben cómo es un poquito la metodología de esto como no tengo otra pantalla entonces por eso me toca como ir y volver y ahorita les voy a mostrar para que lo tengan muy muy en cuenta bueno por acá dice por acá dice la maestra Yuris que ella nunca gana provee agilidad rapidez a la hora de hacer esas opciones a la hora de hacer de responder son solo tres preguntas tres preguntas súper fáciles súper sencillas que vamos a revisar por acá nos dice también el maestro José cómo me uno a Telegram ya mismo les voy a compartir también el link de Telegram para que ustedes puedan unirse de la manera más fácil van a más rápida a nuestro grupo de telegram listo a ver voy a compartir listo listo provee bueno quiero comentarles y que ustedes ya deben saber y es que este taller de hoy es el primero de la certificación sabemos que los que cumplan los cuatro talleres hoy es el primero son cuatro talleres puntuales tienen un certificado y al final vamos a presentar una prueba que también es importantísimo esa prueba es una prueba donde vamos a hablar de cada una hay preguntas de cada uno de los talleres los cuatro talleres cuando aprobemos ya vamos a tener el certificado firmado por la ministra de educación no solamente la firma de la ministra de educación tenemos también la firma de los que las personas que vienen a estas ponencias certificando que ustedes hicieron y estuvieron en estos talleres esto queda grabado ojo esto queda grabado entonces en el mismo link donde están queda grabado y lo van a poder ver las veces que quieran para que lo tengan muy presente las veces que quieran pueden repetir este taller de genial o los que siguen en los próximos miércoles donde vamos a tener estos talleres y ese certificado ya sabemos que está firmado por cada uno de los expositores y obviamente por la ministra de educación de guatemala es un certificado internacional con un código internacional que lo avala entonces ojo con ellos miren ya les compartí también el grupo de telegram acá para que lo tengan muy presente y miren que ya nos quedan cuatro minutos les voy a compartir mi pantalla para ver cómo va o quiénes son los que ya empezaron a hacer la prueba de un montón ya van 39 miren maestros ya les voy a compartir 39 personas ya están realizando la prueba y vamos de la siguiente manera la maestra Alicia va en primer lugar maestro Iván de segundo la maestra Jenny de tercera el tocar de Sergio para acabar de cuartas y así decididamente miren acabamos entonces llevan tres intentos dos intentos ustedes saben que lo pueden realizar las veces que quieran ojo todavía tenemos tres minutos hasta las 6 y 25 cerramos hora Colombia hora Colombia 6 y 25 si están en Guatemala sería las 5 y 25 si están en Paraguay sería entonces las 7 y 25 ya depende del país en el que estén entonces ahí vamos quedan unos minutos para que tengan ahí la opción les voy a volver a compartir el link de el donde pueden presentar la prueba para que se registren se tienen que unir al aula ahí está el aula ingresen ahí al aula para que a ese link que les acaba de enviar y les va a aparecer de una vez la prueba lo pueden hacer las veces que quieran ojo eso no es el que lo haga más veces es el que lo haga más rápido y el que lo haga todas las respuestas correctas listo esto ahí incluye muchísimo para que tengan encuestas se los voy a compartir inclusive a los que están en Telegram también para que lo tengan presente el próximo taller cuando es el próximo miércoles a la misma hora 5 de la tarde hora Colombia 4 de la tarde Guatemala 6 6 de la tarde hora Paraguay México sería también a las 5 de la tarde entonces ojo el próximo miércoles es el segundo taller de certificación para que todos estemos aquí para que todos estemos presentes y no nos perdamos tanta de verdad son temáticas muy importantes que nos van a servir para el cerdo de acá les pido disculpas a mí por el ruido ustedes la gente se ve acá en el aeropuerto y hay muchísima gente por acá entonces vamos a ver por acá vamos a ver qué dudas tienen tienen el chat acá en el chat les acaba de enviar el link del registro a la prueba para que lo tengan ahí muy presente y puedan empezar a unirse nos quedan un minuto ojo nos queda un minuto para dar el ganador y cambió ojo cambió la maestra Carmen va de terceras de segundos va el maestro Sergio de primeras va el maestro Ever les voy a compartir para que miren vean Ever Sergio Carmen Jessica Bani miren se puede se puede todavía y ojo miren yo no sé qué pasa acá dos preguntas ninguno tiene tres o sea qué les pasó ahí cuál es la pregunta que no pueden contestar o que no saben contestar yo creo que es la de cuántos dispositivos puede conectar TomyPlay si no estoy mal ojo cuántos dispositivos puedo conectar en la red de Tomy7 ojo con eso ojo con eso ustedes saben cuántos dispositivos podemos conectar a la de Tomy7 y esa es la prueba y esa es la pregunta que se repite en error en error ojo con eso profes ya son las y 25 así que voy a ir les voy a mostrar ya vamos a cerrar la clase entonces les voy a mostrar acá para que ustedes puedan ver vamos a actualizar por última vez a las 6 y 25 acá la hora entonces vamos a actualizar y vamos a dar fin a la clase terminada la clase ahí ya tenemos un ganador le voy a decir que terminemos la clase ya y listo ya tenemos un ganador no se los voy a mostrar no se los voy a mostrar ya vayas en ustedes ya tranquilos les voy a decir por Telegram quién es el ganador para que lo tengan en cuenta no quiero el cofe de una vez de una vez voy entonces a mostrarles quién es el ganador les voy a ir a mi pantalla y miren dice que es el maestro Ramiro el maestro Ramiro es la persona ganadora hoy de nuestro Tomy 7 maestro Ramiro por favor escríbanos acá en el chat cuéntenos dónde está en qué país en qué ciudad se encuentra porque usted es el ganador hoy de nuestro Tomy 7 esto es por pertenecer por pertenecer será que a nuestro grupo de Telegram por ser parte por esta comunidad ya de mí maestros por ser parte de estos talleres por hacer parte también de estos talleres y estar siempre con nosotros la verdad ustedes saben maestros que nosotros siempre siempre trabajamos por ustedes hacemos lo que hacemos por ustedes entonces la idea maestros obviamente es que podamos seguir creciendo con ustedes de verdad muchísimas gracias espero que el maestro lo disfrute que no lo veo por acá en el chat el maestro no lo veo en el chat para que nos diga de dónde es si no está en el chat y si no nos contesta pues no le podemos enviar nada pero cuéntenos maestros dónde están ah bueno ojo les voy a mostrar ya la prueba es más por acá que me dicen que coloqué 30 30 no son ustedes saben que 30 no son para que no nunca tuvieron una certificación con Marta nunca tuvieron una certificación les voy a mostrar ya mismo cuál es la respuesta correcta que ninguno fue capaz yo les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar que la respuesta correcta a esa clara a esa opción o a esa pregunta son miren cuántos dispositivos puedo conectar a la red de Tommy7 imagínense la serie iba a poner más difícil les iba a decir que a la de TommyPlay la de TommyPlay son muchos más pero miren la respuesta correcta es 32 y miren ustedes puedan contestar 32 el número 32 en letras son 32 puedes conectar 32 o sea si ustedes les pedan puesto cualquiera de esas opciones pues esa pregunta la hubiesen ganado entonces ahí está nunca se les va a olvidar me extraña muchísimo que no lo sepan ustedes que son maestros de toda la vida acá en el grupo de Telegram ustedes que son nuestros maestros más consentidos que son los que estoy viendo por ahí yo no sé por qué o sea no sé por qué les fue tan mal en esa pregunta 32 no se les puede olvidar y ya por acá nos contestó el maestro Ramiro de Guatemala pues maestra Ramiro bueno esos maestros de Guatemala son súper pilos ahí están muy bien maestros muchísimas gracias entonces maestro Ramiro por favor me escribe por Telegram también porque vamos a por ahí coordinar todo lo de el envío ¿listo? y todos sus datos ahora sí maestros gracias por estar acá gracias por participar de estos talleres nos vemos el próximo miércoles en la segunda en el segundo taller en el segundo taller de la certificación que son cuatro vemos el miércoles ¿listo? miércoles por favor vamos los que no están en Telegram les voy a compartir el link para que una vez se unan a Telegram y nos vemos por ahí maestros de verdad muchísimas gracias mañana hay certificación a las nueve de la mañana y a las cuatro para los que quieran estar de plataforma vamos a hablar todo lo de plataforma mañana nueve por cuatro de la tarde y el viernes también a las nueve y a las cuatro que es sobre Tomiciel maestros ahora sí un abrazo espero que les haya gustado mucho la invitada de hoy espero que les haya gustado aquí ya han aprendido un montón entonces nos vemos nos vemos mañana y la próxima semana no se les olvide la fase número dos de la certificación y felicidades a nuestro ganador del día de hoy un abrazo para todos chao chao un abrazo un abrazo